Pase, pase, siéntese. ¿En qué puedo ayudarle? Pues verá, es que mi niño ha empezado este año el instituto y desde el día uno hay unos chicos que no paran de acosarlo. Al principio parecía que se podía hacer algo con ellos, pero... Perdón, es que tengo que coger esta llamada. ¿Sí, buenos días? Sí, 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 señor inspector, sí, sí. Los informes, los estaba terminando ahora mismo, me queda poner dos sellitos de... Es que estoy con otra cosa, sí, señor... Ahora le llamo. ¿Qué me decía? Pues eso, que al principio parece que se podía hacer algo con ellos, pero es que pasan los días y todo va peor. Está más triste, apenas habla y ahora tampoco quiere comer. Una pena, pobre chico, pero es que la adolescencia es una etapa muy difícil y ¿qué piensan hacer? Vengo aquí para ver qué van a hacer ustedes. Ya, pero es que nosotros poco podemos hacer, ya se lo digo. Pero es su responsabilidad. Claro, 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 si yo eso no se lo niego, pero es que ya no damos para más. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Nos llevamos al niño a otro instituto? ¿Llamamos a la inspección? Tengo que coger esta llamada, tengo que coger esta llamada, perdone. No, colgarle yo, no, nada más le... Es el inspector, quiere que se lo pase.